¿Qué pasa con la cuestión guardavidas? Nos preocupan, existen seis balnearios de hecho en la ciudad de Neuquén, son seis zonas que han sido relevadas por los rescatistas, por los trabajadores, son seis zonas que con habitualidad vecinos de Neuquén utilizan en forma recreativa, como si fueran balnearios, pero la realidad es que esas zonas no están habilitadas y por eso queremos trabajar en conjunto con los rescatistas y el Ejecutivo Municipal para reforzar el operativo de seguridad con la anticipación suficiente, porque ya estamos a algunos meses de que llegue la primavera y finalmente no queremos que nos encuentre el verano con estas seis zonas generando un potencial peligro para los que allí decidan bañarse, insisto que son zonas no habilitadas, pero que el año pasado y años anteriores nos han generado una gran cantidad de rescate y lamentablemente algunas tragedias. El tema es que no hay playa. Exactamente, nosotros lo que estamos... O sea, no puede, es muy difícil generar un balneario cuando no hay una playa, ¿no? Es que no queremos generar balnearios, lo que queremos es generar un operativo de seguridad, porque los rescatistas que están en las zonas habilitadas se ven obligados a tener que llevar adelante rescate en esta zona. Entonces queremos la debida señalización, por supuesto establecer sanciones para los bañistas que decidan elegir estos lugares y en aquellos casos en los que sí se pueda generar infraestructura y eventualmente garantizar la seguridad, entonces sí generar un balneario para que los bañistas lo puedan utilizar. Este relevamiento da cuenta de diferentes situaciones. En algunos casos se puede llegar a hacer un balneario, en otros no, y eso es lo que queremos trabajar en conjunto, bañistas, rescatistas y por supuesto que los concejales y el Ejecutivo Municipal, porque lo que estamos buscando es la seguridad para quienes de algún modo busquen recrearse en el verano. илась L1 5 L1 5 L1 5 3 L1 5